bueno bueno mi gente si después de una buena corta de mangos miren 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 repletito de mango para mi pobre mochilita allá al bus me voy a poner a vender mango si te pones a pelarlos y hacerlos por fuera los vendes si aquí más que el mango bueno aquí no me pude resistir después de una buena corta de mangos y ese gran poco de pescado que llevamos si no hombre ya tantillo arroba de pescado agarramos si ya no seguimos agarrando porque no hombre se nos llenó el bolsón después ahorita a disfrutar el agua está bueno el camarógrafo no se mete está bien rica bien helada es que pica 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 Steven Steven quería ir a la playa dijo pero ahorita lo tenemos aquí Steven que más decir está rica el agua no puede nadar pues mi amor aprenda no pude traer el como se llama el volado aquel salvavidas el salvavidas el neumático ya se fueron la gente que estaban lavando allá no ahí están todavía yo creo que nos vamos a animar a traer una aguacala de ropa a lavar aquí porque esta agua está mejor que la de nosotros si hombre esta si es río ahí abramos llevando a la posita de Steven original dijo a cual piscina a la que vimos ayer revista ah ya vimos ayer ah si ahí le vieron porque aquí no le desprende de mi mami esta calle ¿ponde va? a ver pues lo quisiera saber yo también pero es que bastantes motos pasaron ya ahí y creo que hasta un carro pasó ya ah un carro no no yo en moto he visto que pasa gente con los motos entonces vaya pero como que es carretera ahí pero está feo el sol muchacho feo caso no deja loco pues está tomando Huachuca ¿qué le pasa a Lupita? ¿qué le pasa a la...? a Lupita no sé ¿qué quiere Lupita? y mi madre viene la bañada con gorro ¿es que para cuartos? si si ¿no está para cuadrilo? ¿llevemos a Steven allá pues? ¿llevemos a Steven allá pues? ¿llevemos a Steven allá pues? si ahí está viniendo gente ah si a lavar que ya vienen ahí yo me quería ir a la madera si como está bonita la poza para acá buscan vamos para allá pues tal vez no me calle que lo dijo acá tenemos las cosas imagínense que aparte de la mochilada que llevo llevamos una bolsada ahí no hombre es que aquí venimos preparados dijo vamos nos vamos vacíos aquí acá mi pregunta es que era antes o en algún pasado bien lejano que fue para que esté esto no sé si era como allá por el río no sé como que se llama pero bien que pasa una como sequía así entonces no sé si aquí era así también pero si ahí sí está ahí sí está hondo hay tanta Fernanda Zambutite está bien hondo por allá está la pocita donde dice imame pero está bien allá voy a hacer una pausa o sea que no le apuran mi gente pausa y volvemos bueno ahorita ya no me dejó hablar que Frank iba a dar un salto épico ¿Vaya metes este ave? no, ve ¿No está hondo? no no ya vamos a ir a su piscina ya vamos a ir a su piscina Pérez una carrera vieja Fernanda dale pues desde allá abajo tiene que ser desde allá abajo Frank más abajo ajá desde allá tiene que ser una carrera lógica no hombre ahí está hondo Ricky no hombre Ricky no está viendo hasta donde le llegan a los bichos del lago este es el monero va a tirar tal vez no puedo salir espere que le ve ajá va ganando Frank va ganando Frank y para... sí en la piedra va a ir a tirar allá topó va ¿no? no al monte a ver los dos llegaron igual va no hombre Fernando la hubiera... lo arrebasó yo me perdí mira a ver sí vos por un lado te fuiste ajá allá era donde Fernando llegó ajá ajá jajaja mami mire el salto épico quiero mojar el pelo y ya me lo mojé vaya no me metes y no ya se había metido hasta abajo pues no bien ya al monte llegué ajá 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 no va que no 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 pero yo me gustaba más allá abajo que había bien limpio ajá allá donde nosotros estábamos lo vi bien limpio pero por eso me animé a meterme pero es arena lo que hay abajo no es lodo no es arena y está el agua va ah está heladita va bueno hasta ahorita que está medio día está bueno para bañar sí porque a pesar de que está estaba con el sol bien fuerte está heladita está heladita está bonito sí vamos a venir vamos a venir un día por aquí a hacer un sopón dijo y a abatarnos todo el día y a bañarnos y todo hacer algún tipo de comida ajá como lo más fácil de hacer afuera de la casa es la sopa ya que la pescada fracasamos ni tanto porque llevamos como cinco y lo bueno es que llevamos mangos también después vamos a ir allá a la piscina de steven a la que les dije que ah pero si el que ya le unbló el sol ahí vamos a ir a mi piscina ya vamos a ir a mi piscina ya vamos a ir espereme vamos a ir a mi piscina vamos a mi piscina ya va a poder levantar Fernando a Fran y está todo gordo Ay Dios, Fran no tiene fuerza No, es que va a andar pudiendo Fran Me sentó Ya le ha podido parar Ay Dios, pura pena Ahí se ve flaco Ahí se ve flaco Aquí venga, bájate Te voy no le digan dos veces Venga usted, hazle pipo Yo lo voy a subir ahí en el pan Así era la poza de allá, mami Así era de onda ahí Desde que vi a Peña La de allá arriba La de don Daniel Le llaman allá Vaya, después nos vamos a ir Para la poza de Steven Ya hasta le pusimos nombre Fernando 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 ya no Está pachito, va Está bonito para usted Para que se bañe ahí No le da miedo Hay mucha lana aquí No, allá abajito, ve corazón Allá abajito, ve Cuando no haya lana Allá ve Allá abajito no hay lana O si no, ya va a venir mamá Que se meta con usted Pero métase Mami, aquí no está hondo para vos No está hondo para vos Pero no está hondo Métase hasta allá adentro Allí no Allá métase, para allá ¿Para allá? Para allí Allí en medio, métase Mami, yo aquí me puedo meter Necesito acabar para usted Porque no está hondo Estoy feliz con mi cichillo, mami Está feliz con tu cichillo Y está muy inflando con esta loca Inflable Vaya, mire como se me puede meter allí ¿Y con qué camisa anda usted hoy? Que le da miedo por las voladas esas Por el monte Por el monte Que muy acá se mete Tiene que meter hasta allá Donde no hay lana Vaya allí Bailemos un gale de piscina Vaya nade Porque ya nos vamos a despedir Del video ¿Por qué le sale? Está muy hondo No, no está hondo ¿No está hondo? No está bien Está hondo para mí Para que nade No, no está hondo También puedo saltar Vaya, ahí se puede, ¿cómo se dice? Zambullir Es una lana saltadora de agua Sí, es una lana saltadora de agua ¿Con su camisa de qué andas? Ya me hubiera dicho No, va Bien, ya me hubiera dicho Ya no perdida Y allá se quedaron las bichas Este Acá ya no quieren salir del agua Del agua Ya se quedaron Tienen que ir a misa Porque hoy es domingo Y no hemos ido a misa Sí, hoy a las dos y media Es la misa Vamos a ir Por cierto Se va a casar una amiga De la Yesi Oh, sí Va a haber boda ahora Va a haber boda Y vamos a ir a misa Ay, qué bonita Así que va a estar bonita la boda Esto va a suceder en el agua Ya viene sucia Salga, salga, salga Ah, pues salga Y ahí nos vamos a ir despidiendo Quizás ya Sí No, mire Aquí estémonos Y después nos montamos En la esquina Entonces ya viene sucia al agua Vamos a ir Porque tenemos que ir a misa Ajá Vaya, pues con eso Nos vamos despidiendo Espero no los No los hayamos aburridos Allá está Fran Despidiéndose también Y este Con eso nos despedimos Espero no los aburramos Muchas gracias por apoyarnos Gracias por su apoyo Saludos y bendiciones Vamos a apoyarnos, mami Gracias